¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres hacer? Ayer me contó el Adri... Bueno, es igual. Me contó una historia que hicieron y mira, vais a alucinar. ¿Pero de qué hablas? Pues de que hagamos algo como, no sé, destrozar contenedores o farolas o... Yo qué sé, los retrovisores de los coches. Pero tú eres imbécil. Lo que voy a hacer es empezar por el retrovisor del coche de tu padre. A ver qué te parece. Que te he dicho que no me grites. Tú a mí no me has dicho nada. ¡Que pases de mí! ¿Qué? ¿Hay huevos o no hay huevos? Hombre, huevos, huevos. Lo que pasa es que así ahora, no sé, otro día. Hombre, la verdad, a mí no me gustaría que me destrozaran el coche. Pero bueno, a mí como digáis. Yo paso, no creo que sea buena idea. Pero tío, si decía el Adri que es una pasada. Ese Adri es subnormal. Tú sí que eres un subnormal. Yo no digo que no sea una pasada, pero no. No me apetece. Y... Si nos pilla, ¿qué? ¿Sois un rollo? Mira tía, no te pongas así, que yo ya te he dicho que a mí me da igual. Si no es el coche de alguien conocido. Según tú, si no nos dedicamos a romper espejos de retrovisores, somos un rollo. Pues sí tío, mírate. Bueno, seré un rollo, un aburido, lo que tú quieras. Pero no. Y joder, un retrovisor cuesta mucha pasta. Es que tía, ¿cómo lo has cogido? Seguro que si fuera el coche de tu padre no te haría tanta gracia. Que me dejes ya. Anda y que te ven. ¿Por qué no vas al local dejarte estos? Que seguro que andan todos por allí y están con el juego ese de cantar. Que el otro día nos partíamos de tanto hacer el mundo. Por fin una buena idea. ¿Ves como no cuesta tanto pensar un poco y no hacer como niños pequeños? Vamos a hacer algo así, como muy valientes y muy mayores. Otra tarde más donde estos. ¡Qué bien! Pues a mí sí que me apetece. Vamos, que nos va a dar un toque. Vamos, Noe, no le des tantas vueltas. Pero Robert, si es que siempre hacemos lo mismo. No te quejes tanto, que luego el juego de cantar te mola mogollón. Bueno, es que se me da muy bien, ¿eh? Todo iyorum. Toda la noticia, ¿verdad? Adagüe todos por acá. Letra darle la noticia.